En contra del gobernador de la provincia, de la ministra de salud Paladino y de los directores tanto del Malbrán, Godoy, como del San Juan Bautista Árcuri. ¿Cuál es el motivo de la denuncia? ¿Por qué se los denuncia? ¿Cuál es la acusación? Creo que les cabe la figura penal de homicidio culposo que está planteada en el artículo 84 del Código Penal y también el artículo 106 por abandono de persona. Considero que han manejado 6.500 millones de recursos que han venido del Gobierno Nacional y que eso no se ha visto reflejado en las previsiones que tendría que haber tomado para evitar la cantidad de muertes que tenemos hoy en Catamarca, que se podría haber equipado bien a los hospitales del interior, que se podría haber provisto de los insumos necesarios y que se podrían haber evitado muchas muertes. También pido que se investigue también una serie de delitos conexos que se dieron, hubo claramente abandono de personas en el interior, muchas personas fueron detectadas de COVID y murieron totalmente aislados sin ningún tipo de asistencia en su domicilio. Son muchos los casos que yo he podido relevar y hay personas dispuestas a testimoniar en este sentido. Así que también lo ha confesado el propio Gobierno que le ha enviado 3.793 millones a los intendentes para que acondicionen los hospitales y para que les den la cantidad de insumos que los hospitales necesitan para funcionar. Nada de eso ha sucedido. Muy por el contrario, ha muerto mucha gente en el camino, en el marco de este sistema derivacionista de salud en las ambulancias porque venían sin oxígeno. Así que bueno, espero que la justicia investigue, que esto no quede impune como lamentablemente quedó impune hasta el momento la denuncia presentada por el vacunatorio VIP que en Catamarca fue verdaderamente escandaloso, monstruoso, donde se vacunaron los hijos y amigos del poder y violando todas las normativas establecidas por la Nación que planteaba que debían vacunarse en primer orden los mayores de 70 pertenecientes a los grupos de riesgo y también el personal de salud. Así que bueno, que se investigue todo, ahí dentro de los vacunados VIP está Lucía Corpazzi, Raúl Jalil, Silvana Ginocchio de Jalil, todos los intendentes, todos los ministros y bueno, nada de eso ha avanzado.